Había un camino que había dejado por ti, carretera nos separó Y la nostalgia llegó, yo me pierdo, acabó y la ansiudad ha quedado atrás de mí Y las ganas de volver son eternas, al menos la luna quedó en su lugar Porque mi corazón no conmigo partió, se ha quedado contigo allá atrás Y las ganas de volver son eternas, al menos la luna quedó en su lugar Y las ganas de volver son eternas, al menos la luna quedó en su lugar Y las ganas de volver son eternas, al menos la luna quedó en su lugar Y las ganas de volver son eternas, al menos la luna quedó en su lugar